Hola, buenas tardes. En esta boleta, lo que hice es analizar el libro del poeta artístico Moreno de Lambortini, Moreno de la última forma, a partir de dos ensayos que se vinculan directamente con el urbanismo, hacen la relación entre literatura y urbanismo. El primer ensayo es del teórico francés Michel de Certeau, y el ensayo se llama Andares de la Ciudad, que pertenece a un libro más grande, que se llama La Intensión de lo Cotidiano. Y el segundo ensayo es La Teoría de la De Vida, escrito por Guido, que también es francés, y ese ensayo es muy importante porque hace el tránsito entre dos movimientos, que es la internacional letrista, a la internacional filosófica, y la teoría se convierte como en la fuente más importante de su trabajo. Entonces, a partir de estos dos ensayos, lo que yo postulo sobre el poemario de Lambortini es que su obra se manifiesta como una ruptura del área del urbanismo. Bueno, así usan las hojas del poemario de Lambortini, y Carte Necesario Besta, su obra es... ...so hay más que una cosa. Voy a estar saliendo. Bueno, este ensayo, entonces, se estructura en base a dos analogías que son fundamentales, y que la extraigo del ensayo de Miguel Certo. La primera es la analogía que Certo hace entre el mapa urbano, con todas sus calles, edificios y ramas, contemplados distantes, ¿sí? Y el mapa de la lengua, observado gramaticalmente o lingüísticamente. Creo que es una cita de detector y de ilustre al momento. Esa es la cita. Agregaría que el espacio geométrico de los urbanistas y los arquitectos parecería funcionar como el sentido propio, construido por los gramáticos y los lingüistas, a fin de disponer de un nivel normal y normativo, al cual referir la tecidación del sentido figurado. A lo que se refiere, entonces, es que el urbanismo, así como... O sea, es decir, el mapa del urbanismo y el mapa de la lengua funcionen como ordenadores, como dosificadores o reguladores de los estacionamientos. En el caso del mapa urbano, de los estacionamientos urbanos, en el caso de la lengua, de la escritura, del habla o de la misma gestión en eso. La segunda analogía que decía es... que se vería también de esta, que es parquear el ejercicio de escribir en el mismo plano que el ejercicio de caminar, o de interés, caminar como escribir o escribir como caminar. Quiero leer otra cita más de... de ser todo, que tiene que ser un proyecto. Es así. Al vincular acciones y pasos, al relacionar sentidos y direcciones, estas palabras operan como un vaciamiento y un deterioro de su primera aplicación. Se convierten en espacios liberados, susceptibles y despreocupados, una rica indeterminación que permite, mediante un enrarecimiento semántico, la función de articular la segunda etiografía, poética, sobre la etiografía del sentido literal, prohibido o permitido, que insinúa los propios que generan un funcionalista e histórico de la circulación. A los terceros, entonces, que cuando, por ejemplo, un transeúnte se desplaza por las calles de la urbe y decide tomar una esquina en lugar de otra, o un recobeto en lugar de otro recobeto, lo que hace es, según el sector, actualizar las mismas reglas de la urbe y al actualizarla, lo que hace es modificarla. Y ahí es donde surge esta nueva geografía, que es distinta a un organismo norte convencional y que es fundamentalmente poderista. y me parece necesario hablar primero de desertos para entrar en un texto como el de la embolquía, porque si vemos su composición, el lenguaje se encuentra totalmente desarmado, en un embarque roto, y unida al recorrido de un paciente que se extraía por las calles de la urbe. Quiero leer ahora una cita del prólogo del libro de la urbe y el espíritu del mismo. La cita dice, ah, el prólogo se titula Mosaico Moyo, refiriéndose a esto mismo. Me dice así la cita. El personaje errante, deambulante, el vagabundo que transita este mundo de carrón en última forma, con su consciencia mujerada, como una marioneta o un fantasma, hijo de alucinado al adentro que incindimado gómitamente recorre, parece sentir este peligro, parece que sintiera que el más mínimo bajo un falso pudiera ser causa de su extraído definitivo. Y una segunda cita, que esta me parece fundamental. Que dice así. Se me solicita un prólogo para que arroña a última forma. Es como pedirle a un culpable la confesión de su crimen. Tiempo. ¿Acaso no he sido acusado por la poesía o la autoridad de la poesía usa la poesía tarmanciana? En este sentido, la rotura del urbanismo que planteo sobre el libro de Lamborghini se entiende en relación al delito. Transcreir las leyes del lenguaje, las leyes de la poesía tradicional, para crear esta segunda geografía que es fundamentalmente poética. Antes de entrar ya en los poemas del libro, quiero seguir con el segundo ensayo que mencioné, que es la teoría de la deriva, de Guy Debord, que es la base de la internacional situación. Entre los diversos procedimientos situacionistas, la deriva se presenta como una técnica de paso sin interrupción a través de ambientes variados. El concepto de deriva está insolubblemente ligado al reconocimiento de ciertos efectos en la progresión psicoglográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico y constructivo en oposición a las nociones clásicas de viaje y paseo. La diferencia fundamental entre lo que plantea Michel Certeau con estas fratóricas caminantes, podríamos llamar, y la teoría de la deriva es que lo que hace Debord es hacer un método, una técnica de la pérdida y del error. Hacer una técnica de la transversión de los estacionamientos urbanos. Romper con ese dosificador, con ese botayo que debería ser el mapa completo del urbanismo y las cositas tendrían a ser los mismos transseúntes que andan circulando por ellos. Entonces, me parece que la teoría de ser todo potenciada con la de Debord da al humor esta segunda geografía que es la progresa poética y que se manifiesta aquí en el, según yo, en el libro de la Mocchini. El libro está completamente así. Solamente hay cualquier parte de obras, pero hay momentos en que solamente son letras y se va a volver a leerlo. Se ve en un pernete de uno de los pueblos. como el que va hablando solo por la calle tratando de entenderse, como el que desde una esquina a la otra va hablando con él mismo y él mismo es el mismo y su otro él mismo. Como el que identifica a la ciudad con su propio trágico destino, crimen y demencia, como el que sueña proceder a la ciudad, atraparla en algún lugar secreto y la ciudad está allí y en todas partes y esa presencia es una ausencia, como el que jaleante la ciudad de su deseo, jaleante su escalera y baja escalera hasta que todos los perdaños huyen bajo sus pies. entonces, la escritura de la Portini es un mismo libro que se tuta carroña de alguna forma y le parece muy apropiado su título, igual el de Plodo que es mosaico móvil que es descomponer el lenguaje romperlo, herirlo. Y en ese ejercicio me parece que se vincula arte y experiencia. Hacer del arte una experiencia, como también lo postulaban los estacionistas con videobores, claro, el arte sale mismo, sale del lenguaje, la poesía y se vincula directamente con la experiencia. y se vuelve una escritura muy paradoxica porque crea destruyendo, usa la destrucción como su sustento principal. Otra cosa que se me dio a lo que se me puede hacer en el principio es que el título que arroja de la misma forma como la Mortina lo dice en el prólogo lo toma un poema de la Borgera, de la Fuerza del Mato. que se llama A una carroña y leyendo este poema también de Baudelaire se entiende un poco más la idea que elegida en la Mortina a su libro. Quiero leer un fragmentito del poema de Baudelaire que se titula A una carroña. La carroña es así. Las patas en alto como una hembra lúdica destilando una riente de nenos sabería de forma indolente y cínica su vientre repleto de nialtos y miraba al cielo al reche esqueleto expandirse como una flor. Este fragmento lo podemos entender de la siguiente manera El proceso de la carroña es un proceso en donde el cuerpo se pude y comienza a desarmarse y a partir de ese desarmamiento de esa deconstrucción da lugar a una nueva forma a una nueva creación. Entonces eso es lo que hace la Mortina y no es decirlo desarmar para construir y sería mismo lo que haría la teoría de la deriva cuando el paciente se pierde en las calles rompiendo las reglas convencionales del urbanismo pateando las mismas calles de la ciudad para instalar para insultar mejor dicho esa segunda geografía que según se aceptó es fundamentalmente poética porque se asemeja a las figuras poéticas del lenguaje por ejemplo un giro puede ser similar a una metáfora o una carrera o o una una encalera porque se nota una figura literaria y entendiendo de esta manera es que a mi me parece que en el libro de la Mortina se produce esta postura literaria en el mundo para terminar quisiera mostrar si hay no hay que no hay no hay que gracias gracias Gracias.